Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vídeo en mi canal. Mi nombre es Isis Miralles, consultora de imagen en todas mis redes. En este canal vas a encontrar todos los tips y trucos para potenciar tu imagen y elevarla al próximo nivel en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer una colorimetría en casa primero que es la colorimetría es el estudio de los colores y lo que vas a aprender acá es cómo te benefician cómo pueden potenciar tu belleza londural e iluminarte todos los días la misión de la colorimetría es detectar los colores que te favorecen y los que no te favorecen me vas a decir que alguna vez no te ha pasado que te pones una prenda y sientes que te ves cansada agujerosa gris verde no eres tú es el color de la prenda para que no te vuelva a pasar eso sigue viendo este vídeo y vas a descubrir cuáles son los colores que sí te favorecen y si existe algún color que te encanta y no te favorece el truco es usarlo lejos de tu cara todos tenemos una relación intuitiva con los colores cuando entrevista a mis clientas generalmente los colores que me nombran como sus favoritos están dentro de su carta de color así que confíen en esa sensación que les dan los colores al momento de diagnosticar el color nos tenemos que fijar en ojos cejas piel y cabello estos son los cuatro vectores naturales que nos van a decir a qué tonalidad pertenecemos primero tenemos que ver cuál es el impacto de distintas luces en la persona para poder definir si esta persona es de temperatura fría o cálida lo ideal es estar sin maquillaje y cerca de una fuente de luz natural por ningún motivo estar expuesta al sol de manera directa voy a usar una superficie plateada y una dorada para ver cómo la fran reacciona ante estas luces la luz cálida y la luz fría que tiene que pasar con las luces correctas tu cara se corrige se ilumina tu piel se ve más tersa tus ojos más brillantes más grandes el blanco del ojo destaca más disminuyen las ojeras y el surco nasogeniano primero voy a hacer ejercicio con la fran le voy a poner las dos telas y enseguida nos vamos a dar cuenta cuál es la que le ilumina más el plateado no la favorece tanto como el dorado el dorado le ilumina más los ojos la boca se ve más definida hace que su piel se vea más homogénea y los dientes se ven más blancos ella definitivamente es una persona cálida que se ve iluminada por los tonos dorados y los colores con base amarillenta y naranja en su pigmentación los colores que la favorecen son las tonalidades más claras que complementan su piel esta es su carta de color ahora voy a hacer el mismo ejercicio conmigo la idea es que puedan comparar y sentirse identificadas con alguna de nosotros que somos de distintas temperaturas me pongo el lienzo dorado y este me saca la luz de mis ojos y me hace ver más ojerosa mi piel se ve un poco más opaca debo reconocer que estoy con maquillaje pero muy poquito me hice un make up no make up acá podemos ver que el lienzo plateado realmente si me ilumina y saca lo mejor de mi complexión el surco nasogeniano hace que mi piel se vea más iluminada y más homogénea yo soy de temperatura fría y los colores que me favorecen son tonalidades frías e intensas que hacen contraste con mi piel tienen mucho azul en su pigmentación si no tienes telas doradas o plateadas en tu casa lo puedes hacer con cartulinas las cartulinas las compras en la librería o en el supermercado el plateado también lo pueden reemplazar por papel aluminio de esos que usamos en la cocina les voy a contar que los colores que pueden reemplazar al plateado son el gris perla el azul el rosado el fucsia y el color blanco óptimo puedes usar cartulinas o también prendas en estos colores que tengas en tu casa los colores que pueden reemplazar al dorado son el marrón color melón verde brasil el anaranjado y el color águer que también es conocido como blanco sucio o manteca este efecto que te iluminen que te corrige es el que va a hacer que tu ropa de manera natural al usar las prendas en tus tonos correctos te iluminen y destaca en tu belleza natural también te puedes fijar si eres fría o cálida en la joyería y en los accesorios que usas ahora te cuento cómo a las pieles frías les queda mejor naturalmente los metales plateados plata oro blanco a las personas que le quedan los metales dorados bronces y oros son de paletas cálidas mi misión al enseñarte estas herramientas es potenciar tu belleza natural como asesora de imagen quiero embellecer a las personas y destacar sus puntos fuertes no se trata de moda o tendencias sino se trata de tu persona y cómo saber sacarte partido cada día este paso ahora que aprendiste a diferenciar entre las tonalidades cálidas y frías te va a servir mucho para el día a día vas a poder usar la ropa a tu favor y jugar con los colores acuérdate de suscribirte al canal toca la campanita para activar las notificaciones y no perderte ningún vídeo estreno vídeos todas las semanas